¡Aplausándole! Y vamos a volver a 50-54 El primero, ¿qué es todo? Pablo Luis Grandez Y 37 segundos, 58 Segundo, Enrique Benito 26 segundos, 67 Tercero, Juan Carlos Palazzo 27 segundos, 48 El cuarto lugar El auto Rosa, 27 segundos 56 Quinto, Jorge Calofini 28 segundos, 99 Sexto, Juan Carlos Palazzo 30 segundos, solo 3 ¡Aplausos! 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 ¡La limpa del Donald Trump! ¡Aplausos! 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 ¿Quién quiere institucional? ¡Aplausos! 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 ¡Atrabautos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Ahí lo van a llamar con el micrófono ¡No! Le dije a Carlos que me lo ubicara Porque yo la conoce. Así que, ¿no? Pero bien. Sí, mira. Búsqueda, rogeria. Vamos, adelante. Búsqueda, búsqueda. Categoria 40. Vuelta por el año 21. 20. 25. 42. 2. Santa Clara, 25. 32. 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 33. 33. 33. 32. 35. 37. 36. ¡Gracias! 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 ¡Demasiado! ¡Más nos metió! ¡A lo onesimo con él! ¡Gracias! ¡Gracias!